a todos quería explicaros hoy una serie de dudas que me estáis comentando que hay gente por ahí que tiene dudas al respecto con el tema de los cargadores que os estáis montando con los wallbox el tema de encender o cable libre que viene para comprarlo o el sender que es con que es con cable y como tengo los dos montados en mi caja quería enseñaros las dos los dos montajes y las dudas estas que estamos que estáis teniendo vale vamos a vamos a verlo vale aquí tenemos dos cargados dos viridian vale son viridian y meipine son lo mismo vale se ha cambiado de nombre pero son lo mismo y aquí tenemos este es un tender que veis la t sender de acuerdo de 32 amperios este es el que va a la manguera esta manguera que sale por aquí para enchufar el coche con su cable tipo 1 de acuerdo y en el lado izquierdo tengo un viridian o meipine que también nos vale pero este no es un tender este es un libre un socket libre que os puse también en el tutorial de los tutoriales que os he hecho muy bien el tema de la carga en el en este el maipine si veis aquí he puesto entre 0 y el hice y luego tenemos el cp el cp es el cable piloto ahí es donde con el cable con el que se habla el coche con con el cargador y el hice y el cero entre el hice y el cero es la resistencia que le dice al coche cuánto a qué velocidad cargar de acuerdo entonces yo lo que he hecho ha sido poner un potenciómetro es estos dos cables van aquí y van a un potenciómetro en el potenciómetro he puesto tres resistencias para graduar la velocidad a la que quiero que carguen con un selector que está enseñar está ahí vale 8 10 y 16 que la velocidad máxima que carga el coche pero podríamos poner lo que nos dé la gana os quería enseñar aquí tengo las resistencias vale aquí tengo todas las resistencias que tengo aquí que voy comprando comprado otra ya ponerle una velocidad más que es 12 amperios de carga veis 12 amperios 280 ohmios tengo aquí las resistencias que en un futuro las quiero poner quiero poner una resistencia más ahí para ponerle una velocidad más podemos poner las velocidades que nos dé la gana en función del selector de acuerdo aquí tenemos otra resistencia que es de 249 que esta sí que la he puesto 249 esta es para 10 amperios de acuerdo aquí tenemos una que tengo también para cargar a 8 amperios que es de 210 221 ohmios para cargar a 8 amperios tengo aquí dentro metidas en mi bolsita y esta que es para cargar a 10 amperios que es de 348 esto tenéis que ir a una tienda de electrónica y estas resistencias son las que van aquí de acuerdo en el tipo en el tender de acuerdo muy bien qué pasa con el al tender ahora nos vamos a la entender que es el que yo creo que tiene más dudas vale estoy leyendo las instrucciones ayer porque las dudas que me estáis comentando y ahora lo probaré con el tesla raster porque el otro ya no cargaba este no cargaba el otro día pero era porque no le había puesto la resistencia que está aquí de acuerdo si no tiene resistencia hay coches como el chevro 8 volt el mío carga igual y dice amperios como sólo tiene como sólo va a emergizar si no tiene resistencia va a cargar a la velocidad mínima según las instrucciones a la velocidad p1 ves aquí p1 y p2 son los dos las dos conexiones que va a energizar el viridian si aquí no tiene ninguna resistencia si aquí no ponéis resistencia o ponéis una resistencia muy pequeña según las instrucciones me parece que eran 210 ohmios o una resistencia muy pequeña va a cargar por defecto máximo a 16 amperios sólo activará este relé de acuerdo p1 p2 luego veis que tiene otra diferencia el viridian tender que es que éste no tiene de acuerdo este le falta una posición que es la pp está aquí ya sé que alguno ahora está diciendo no tiene pues otro partido pues no es que no es un partido es un el proximity vale que es éste y éste no lo tiene el otro si lo veis aquí arriba tiene el agujerito porque usa la misma caja pero no tiene entonces éste es el que va al enchufe es el amarillo este que está aquí arriba que pone pp si lo veis aquí arriba vale y ese es para decirle al viridian este cable el pp le dice al viridian cuando está conectado el el enchufe para activar la carga pero si no tiene la resistencia él no sabe cuál es el límite de la instalación y como no sabe cuál es el límite de la estación carga 16 por defecto pero si le cambiamos la resistencia y le ponemos una resistencia más grande entonces activará otro relés activará los que él está por aquí p p5 p3 p4 p5 y p6 veis lo veis ahí que están ahí activaría los otros relés otros conexiones que es las que voy a conectar ahora para que me funcione a más potencia bueno pues espero que con esto haberse ayudado yo voy a ponerle ahora una resistencia quiero mi instalación la he hecho este de 40 amperios pero la instalación los cables aguantarían hasta 30 amperios más o menos pero mi instalación en mi casa como mucho puedo cargar a 20 amperios yo creo 20 amperios ya me saltaría la luz 16 17 18 si no enciendo vamos ni una bombilla tengo que apagarlo todo y yo creo que a 20 amperios igual lo consigo pero con toda la casa apagada pero vamos voy a ponerle uno de 22 amperios para limitarlo y luego desde el coche cuando conecte un coche que tenga más potencia pues lo que va a hacer con esta resistencia es proteger la instalación si me salta la luz pues ya está no pasa nada por abajo desde el coche pero le cambiaré la resistencia para que cargue como máximo a 22 amperios a ver qué pasa bueno aquí como os he enseñado antes puede ver la de 400 la resistencia de 400 que aproximadamente con la resistencia no es exacta pues no da 22 amperios de carga de 20 pero bueno hay que coger resistencia de un 1% pero ya veis que en cuanto le ponéis esto acordaros del montaje este que os dije yo he conectado p3 y p4 de acuerdo a la al al contactor de acuerdo porque si trabajase a 12 o 14 o 16 amperios utilizaría la conexión de arriba p1 p2 vale entonces es importante lo opuesto de mí en los tutoriales que os he puesto os lo explicado pero no había explicado lo de la resistencia hay algunos coches que si no expone esa resistencia no saben cuál es el máximo potencia de carga de la instalación y no te deja cargarlo como es el caso del tesla vale muy bien con esto espero que os haya gustado espero que hayamos solventado dudas que hay por hay gente que tiene dudas al respecto y haberos ayudado una vez más a que sigamos en nuestros super coches eléctricos funcionen genial y y y y y y y y